Ella se siente sonada Sola, sin su compañía Ella pasa sus horas En una soledad muy extraña Ella se siente sola Su amor se fue volando Dejó un espacio vacío Que nada ya va llenando Sus horas solitarias Sus horas de recuerdo Sus horas de suspiro Sus horas de tormento Esa casa sin ruido Donde nadie contesta Es el lecho solitario Donde dormir le cuesta Ella se siente sola Él se fue en un suspiro Hoy todo queda en calma Todo ha quedado muy frío Son horas solitarias Sus horas de recuerdo Sus horas de suspiro Sus horas de tormento Ella se siente sola Ella se siente sola Ella se siente sola